De vecinos, cuando uno le da chancleta a un carro de esos, esos se quedan acelerados. Una correa de distribución. Es súper importante para un carro. Parece que se les cayera el motor, hombre. Pues debe tener una potencia muy fuerte para... Trac, trac, trac. Todo depende del uso que le den. Es lo que da la posibilidad de que usted pueda bajar la ventana. Para trasladar como que el peso del propio carro. Pero muchas veces se han caído a la cuadra, ¿no? Y va agarrada a... Pero como hay otras que duran más, cuadra y media. Mucho se dice sobre el funcionamiento correcto de un automóvil. Sobre todo en páginas de internet y redes sociales. ¿Pero sus dueños realmente entienden de qué les están hablando? Juntos vamos a descubrir la verdad de lo que antes no se entendía. Yo soy el traductor de Chevrolet. Estamos en los talleres especializados de Chevrolet para entender qué es la correa de repartición. Y si es verdad que a los 10.000 kilómetros, la correa de repartición del Chevrolet Bit necesita un reemplazo. Escuchemos al ingeniero experto. La función de la correa de distribución o de repartición es sincronizar la rotación del cigüeñal y de él o de los árboles de levas para que las válvulas de admisión y escape abran el momento preciso, permitiendo así la entrada de aire combustible y la salida de los gases producto de la combustión. Dicho en palabras sencillas, para que nuestro automóvil se mueva, cada pieza del motor cumple una tarea en un momento preciso. La correa de distribución es la encargada de sincronizar el movimiento de esas piezas para que el motor no colapse. Como en un baile, las piezas son los bailarines y la correa de distribución es como el coreógrafo que les indica hacia dónde y cómo deben moverse y en qué momento deben entrar y salir. Perdón, ahora cuéntenos, ingeniero. ¿Es verdad que el Chevrolet Beat necesita un cambio de correa a los 10.000 kilómetros? Un momento, ¿no? El Chevrolet Beat no tiene correa de repartición. Me imagino que eso no lo veías venir, pero aquí no acaban las novedades. El motor del Chevrolet Beat cuenta con una cadena de repartición que es muchísimo más resistente. La correa es de caucho y la cadena es de una aleación de varios metales. O sea que no es verdad que se tenga que reemplazar la correa por la simple razón de que no tiene correa y la cadena es mucho más resistente. Cadena, correa, cadena, correa. Ahí la diferencia. Carlos nos permitió conocer cómo funciona la cadena de distribución en su Chevrolet Beat. ¿Cada cuánto le cambias la cadena de distribución a tu beat? Mire que llevo de recorrido más de 100.000 kilómetros con él y no la he tenido que cambiar. Los materiales de esta cadena la hacen más resistente a la tensión y a los cambios de temperatura que una correa de caucho. Yo soy el traductor de Chevrolet y juntos descifraremos todo lo que antes no entendías sobre tu automóvil para que no te creas todo lo que por ahí dicen los que dicen que saben. Cuéntanos qué quieres aprender de tu auto con el traductor de Chevrolet. y ayúdanos a construir el siguiente capítulo. ¿Qué te gustaría conocer de tu auto? Déjanos tu comentario con el hashtag el traductor de Chevrolet.